Una jornada a pleno sol con una temperatura muy agradable dio marco a los festejos de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo organizado por el CEP número 11 de la colonia Martín Fierro. El año pasado incorporamos muestras culturales adentro del club, este año lo volvimos a hacer cambiando la metodología y así vamos ofreciéndole a la gente lo que podemos hacer, privilegiando siempre lo local porque no se puede esperar todo de arriba ni todo del Estado, sino que las comunidades tienen que autogestionar su propio desarrollo. Durante el acto cívico formal el intendente municipal hizo la bandera nacional, hubo breves discursos a cargo del director del colegio y de la presidenta del consejo de administración del CEP número 11 y luego sí comenzó la fiesta criolla con una gran participación de público, de personas que han venido desde distintos puntos del partido de Trenquelauken y también la zona secundante. Pico blanco, gargantilla y cerco del lado del lazo, supe tener un picazo de lunar en mi tropillajera del haya, sencilla y sin gel pa' galopear. Yo lo he sabido probar en distintas ocasiones cuando exigían los patrones saberse desempeñar. Esta es la séptima vez que venimos, así que tenemos muchas heladas de arriba. Nosotros salimos de la quinta y agarramos por un camino alternativo y llegamos, nos juntamos ahí en el cruce con todo el grupo, o sea que nos alcanzamos a todos y llegamos. ¿El sulqui es de ustedes? Porque han participado en otros eventos también. En muchos, en todos los eventos que encontramos vamos. ¿Les gusta? Nos gusta, nos encanta. Y bueno, el sulqui es del año 46, es un sulqui viejo, que está todo restaurado, que lo vamos manteniendo. ¿Y los nietos se enganchan también, acompaña? Y sí, sí, se enganchan, los sobrinos principalmente. Muy bonito. Yo, la verdad que la primera vez que estoy, porque soy de La Pampa, no soy de acá, hace seis meses que estoy en el lugar. Y bueno, tengo cuatro chicos acá en el CEP, me han convocado para capatasear la fiesta, siempre estoy en estos eventos, ya lo dije creo en alguna oportunidad, pero realmente importantísimo el marco de gente, el marco de público que hemos tenido. Y se vienen las carreras de sortija. A ver, ¿esto qué es? Arrancamos con la sortija. Estas son las argollas de la sortija. Cada participante tiene que pasar con un palito y sacar una argolla de esta, y cuando saca una argolla de esta tiene un punto, digamos, tiene punto. ¿Cuánto hace que es el asador de acá? Bueno, hace, yo era siempre ayudante, digamos, hace como 10 años, más o menos, desde que se inició el CEP. Estamos trabajando para el bien de todo esto, ¿no es cierto? Y participábamos con eso, humildemente, digamos. Bueno, ¿y cuánta carne se asa hoy? ¿Cuántos kilos? Aproximadamente 250 kilos de carne. ¿Y qué es? Está dividido en seis corderos y después carne de vaca y carne de vaca, después asado de tira y hay algunos otros, y chorizo también. ¿Se consume todo? Esperemos que sí. ¿Otros años qué ha pasado? Sí, sí, generalmente andamos un poquito falto, pero bien. La fiesta fue animada durante todo el día por Abel Lagardúa, el paisano Lagardúa, quien con su maestría habitual fue relatando paso a paso cada uno de los juegos que se ponían en marcha y él también se mostró sorprendido por la cantidad de gente que participó, sobre todo, de la cabalgata. Primero hicimos una, digamos, en el pueblo algo y después vinimos, cuando estuvimos todos instalados acá en este lugar, bueno, se nos ocurrió hacer esto que hoy ves que es gigante, bueno, era muy chiquitito. Yo estoy un poco hasta emocionada y asustada a ver si van a alcanzar todos los alimentos que preparamos, porque realmente es algo hermoso. Porque acá vos vas a encontrar a gente que fue de Martín Fierro muchísimo tiempo atrás, vas a encontrar alumnos que son chicos que han pasado por la escuelita 11, no digamos del CEP, que es cercano, pero de mucho tiempo, hombres, qué sé yo, y mujeres que vienen, familias, matrimonios que vienen de todos lados, pero todo acá de la colonia se mueve. Realmente es conmovedor para mí, ya que yo hice mi primaria aquí en la escuela de Martín Fierro y quizás si hubiera estado el CEP no me hubiera tenido que ir a Tranquilauquen a estudiar el secundario, pero esto es conmovedor y este año es increíble, realmente increíble. Adentro El sol del 25 viene asomando El sol del 25 viene asomando Una jornada criolla a pleno, sobre todo por el respeto a las tradiciones y el cariño que mostraron los más chiquititos, una fiesta de la que participó no solo la colonia de campesinos y trabajadores de la colonia Martín Fierro, sino la gente de toda la zona. Gracias a ustedes, la gente del Canal 12, que siempre estamos, siempre dándole, digamos, alguna palabra de aliento a ustedes, siempre por ahí los vemos, desde parada, pero bueno, tenemos que agradecer a ustedes también. Gracias por apoyar el tradicionalismo. Gracias por ver el video.